Mi amor, te voy a cortar y te llamo al tiro entonces. No, no me cortes, deja la línea abierta. Eh, no, es que no hay ninguna niña. No, deja la línea abierta, no me cortes la llamada, yo te voy a cerrar en línea. Mi amor, me va a salir tan cara la llamada, así que yo te llamo de vuelta, ¿ya? No, si esta llamada es gratuita para ti. Sí, sí, la última vez, pacho, lo mismo que cortaron. Y mi neto me pegó. Ya, me llamáis al tiro entonces, anda a comprar y me llamo. Ay, la emoción. Te llamo al tiro, chao, buen palo, voy corriendo. ¡Ah! ¡Pero, Marta! El tipo está absolutamente convencido que la está engañando. No, sí totalmente, aparte que son 850 mil pesos, ¿cierto, Nicolás? Sí, pero me va a poder invitar a comprar el helito que me debe hace tiempo. Bueno, y te voy a comprar también la Playstation que me pediste. Eso es lo que quería, la 3, la 3. Oye, lo mejor de todo, te voy a comprar la 3 y ¿sabes lo que me da tanta risa, Emilio? Es que él cree que me llamo María y yo me llamo Marta. ¿Qué se cambió de nombre, abuelita? Me cambié la identidad para que no me conociera, pues, Emilio. Ah, por motivo de seguridad. Totalmente. ¿Y qué le parece si ahora ya definitivamente nos subimos al columpio, al tipo? Yo creo que tenemos que vengarnos, ¿cierto, abuelita? Sí, mi amor. Sí. Démosle vuelta la canasta y le dejamos la cagá. Llámano más, Nicolás, marca. Sí, buenas tardes. Buenas, buenas tardes. Dígame, señora María, ¿cómo le fue? Mal, pues. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? No tenía tarjeta en la larga, así que voy a perder el premio. Ya, mira, lo que vamos a hacer entonces. ¿No tiene ningún otro almacén tú ahí? Espere, espere, que aquí viene llegando mi hijo. ¿Qué pasó, mamá? Lo que pasa es que me llamaron por los premios de los 850 mil pesos. ¿Aló? ¿Con quién hablo? Usted habla con Juan Pablo, ejecutivo de la... ¿Usted hizo ayudar a mi mamá? No, por ningún motivo. Estoy un poco asustado porque ella está de esta manera. Y incluso allá a la hora de comunicarme con... ¿Sabes que mi mamá es hipertensa? ¿Usted sufre un problema? ¡La pastilla! Ya, dígale que se relaja. ¿Es de la clínica usted? No, caballero. Usted, por ningún motivo. Usted habla con un ejecutivo de la compañía, claro. El número telefónico que ella tiene en este momento fue seleccionado por la nueva compañía, claro, con dos clientes más. ¿Ya? Donde ella automáticamente, la señora María, fue como la creadora de los 850 mil pesos. Dieron, ¿es vestido que está entregando nuestra empresa? Pero si la Nali tenía todas las tarjetas y las vendió todas. Mamá, ¿sabes qué más? Vaya a ver a Telecite. ¡Cállete! ¡Ay! ¡Ay! Esperemos con los 850 lucas. Pero es que si yo me voy a decir... ¡Cállate! ¿Por qué a los golpes? ¡Cállate! ¿Por qué? ¡Ay, no! ¡Ay! ¿Por qué a los golpes, Ricardo? Esperemos un poquito, ¿eh? Esperemos un poquito. ¡No respira! ¡Mamá! ¡Dame el código por lo menos, mamá! ¿Aló? ¿Aló? ¿Ligo el código, mi mamá? No se lo he entregado todavía porque ella tiene que cumplir con un requisito que nosotros estamos exigiendo de que... ¿Le tiene que haber alguna clave? Dígame, ¿le tiene que haber alguna clave? Hay tarjeta de prepago en la compañía, claro. Donde ella ya da el dinero para comprarlo ya que cada tarjeta tiene un valor comercial de 5.000 pesos cada una. Aquí tiene una, pero de 3.500. ¿Sirve? ¿Esta nueva? ¿Esta nueva? Ya, a ver, ráspala por favor. A ver, vamos a verificarla al tiro. ¿A quién rastó mi mamá? No, por la tarjeta, pues, caballero. Perdón, pero estoy nervioso. ¡Mamá, está respirando! Ya, ¿qué le doy? Raspe la tarjeta que compró su mamá. Ya, ¿qué hago ahora? ¿Lo arrastró? ¿Lo ingresa celular entonces? Eh, dijiste la tecla asterisco al celular. Asterisco. ¡Ya! No, no lo está haciendo usted, caballero. Nosotros tenemos el sistema abierto acá y eso tiene que hacerlo usted. ¡Apete el gato! Es que siempre me confundo, asterisco, gato. Mamá, ¿qué pasa? Esperemos un poquito que llegara mi piso. Mamá, ¿qué pasa? ¡Eh, Moncho! Moncho. Moncho, espérame un poquito. Moncho, me agarré un poquito el teléfono para ayudar a mi mamá. ¿Aló? ¿Aló? ¿Qué más le va a tener la señora? La señora está... Ya, ¿sabes qué le vamos a contarle mejor ya? ¿Tú crees que somos huevos? ¡Ah! ¡Ambulonao! ¡Te cagamos, muero! ¡Es que sos más tonto! ¡Dile algo, Emilio! ¡Emilio, mami, Pokémon! ¡Huevito tonto! ¡Ah! Yo los felicito a ustedes. Gracias, mi amor. Realmente con esto contribuyen a alertar a mucha gente. Esa es la idea, corazón. La idea es que la gente en sus casas también tome un poco de conciencia de esto. Y la gente de la tercera edad también. Te pongo un poquito más atente, pero por último, agarre para el leceo a la gente. Cuando llamen por teléfono no saben quién es. Cuando la gente no sepa, agarre para el leceo, por último. Por lo menos es una forma de reírse, de vengarse de ellos. eso le da, gracias a Mili por haber venido y nos ha acompañado